Así es, Argentina es una de las potencias mundiales de esta clase. Tiene actualmente el campeonato mundial, que está en mano de Agustín Krevisky. Lo defiende con muchas posibilidades. Realmente, los candidatos, dicho no solamente por los argentinos, sino por todos, es los dos chicos de Mar del Plata, un chico de Mar del Plata, que es el Chiqui Figueroa, y Ramoncito Oliden, que tienen muchísima perspectiva para llevarse el título. ¿Brasil es campeón mundial por equipo? Sí, Brasil ostenta el campeonato mundial por equipo, que es otra de las especialidades que se corre en este mundial. Argentina es subcampeón. Yo quiero aclarar que Argentina perdió ese campeonato por 75 centésimas, que es nada, porque hay muchos puntos en juego. Así que Argentina también es favorito como equipo, porque es un equipo sólido, con bastante experiencia en este tipo de competencias. Queremos espectáculo, ¿eh? Realmente es un orgullo. Lo digo como miembro del Club Náutico y como marplatense, porque esto nunca se había visto. Fue el sueño de tener a esta clase, que es la más importante del Jotin Mundial. Quizás al nivel de una Copa América, porque de aquí salen los grandes timoneles de todas las demás clases. Sergio, el mar, ¿está bien para correr? Hoy es un día realmente espectacular. Hoy recién comentábamos aquí, en este brazador crucero que nos está llevando en esta recorrida, que hasta el clima se dio cita para esta fiesta. Una hermosa brisa del sector oeste, el mar calmo, así que es un día espectacular para navegar.